De hecho, el hecho de que yo soy una mujer, yo me siento mujer, me gustaría que la gente lo entendiese para que se me diera el trato que yo considero que merezco, que me afecta a mí personalmente, que afecta a mi persona, a mi vida. Este vídeo no es un vídeo de humor. Quiero anunciar esto desde el armario. Este es uno de los vídeos más importantes, por no decir el más importante, quizás, de toda la carrera que llevo en la plataforma de YouTube, de Facebook, bueno, de los mediáticos, de las redes sociales. Hola amigo, ¿qué tal? Me llamo Lino Pestana y vengo con un vídeo esencial, importante, sobre un influencer que está en YouTube y en Facebook. Y me ha llamado la atención porque le he seguido mucho, hace mucho tiempo, es un influencer muy crítico sobre el tema del feminismo y algunos temas políticos, aparte también, bueno, es un showman. Y de verdad que nos sorprendió ayer, bueno, ayer no, hace un par de días atrás, donde indica que quiere cambiarse de sexo. Además, de hecho, se identifica como una mujer y me sorprendió a mí, por lo menos en lo personal y me imagino que a toda una comunidad y a todos los que le siguen. Se respeta totalmente su decisión, es algo que me parece correcto que haya tomado la decisión, si es verdad que lo siente. No sé si esto es un humor como tal, como de él, porque ahí lo declara muy bien, como él tiene muchas cosas de sarcasmo y es muy mediático y muy bromista. Entonces, claro, lógicamente deja las dudas. Yo en lo personal pienso que no es así, pero bueno, puede ser que me equivoque y bueno, en el transcurso de los días y de los meses, pues ya veremos si esto es real o es algo que es donde el cual estamos acostumbrados a que él siempre nos trae una sorpresita bastante importante porque de verdad que él tiene mucha faceta en saber cómo ocultar las bromas, ¿no? O por lo menos en este término. Sé que es un tema muy delicado, porque si es una broma, pues me parece de mal gusto porque hay muchas personas que la están pasando por las mismas circunstancias que él o digamos lo que él le está explicando y es una decisión personal, una decisión que hay que respetarlo. Yo estoy de acuerdo que la persona tome la mejor decisión para él, para que se sienta bien si en un dado caso sea real o de él, porque de verdad que es interesante su comentario porque ha sido un bombazo. A mí me sorprendió, en lo personal nunca me lo imaginé de él, teniendo en cuenta todo lo que él ha hecho en los videos anteriores, pero Roman Gallardo de verdad es un tremendo influencer, ha sido una persona donde cual no ha abierto la cabeza en muchos aspectos, ha tenido bastante fuerte sus críticas con el término de muchos ámbitos en la vida social y me identifico mucho con él, hay cosas que no, lógicamente, por lo menos es algo personal, no, a todo el mundo nos gustará al 100% como hay otros que no les gusten de mi persona. Y es válido porque tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia forma de pensar, pero es impresionante, a mí me dejó totalmente sorprendido y me imagino que todos ustedes, bueno, a las personas que lo siguen a él, de verdad que yo me río porque si es una broma, me río, yo me perdono a aquellas personas que la están pasando mal porque de verdad pienso que es un tema muy delicado. Y si es así, pues le doy el apoyo necesario para esta persona, por lo menos si se siente bien e identificado con su sexo, pero es increíble, yo estoy anomagado, así todavía estoy como digiriéndolo porque de verdad que no tenía ninguna pista en donde cual demostrara que él era una persona del otro bando, de que tenía ese tipo de debilidad. Pero bueno, en esta vida nos sorprende mucho y bueno, a mí me sorprendió este personaje, quise sacar un video sobre esto porque amerita un video especial para él, para darle mi apoyo y bueno, si es una mentira, pues me parece una broma de mal gusto, pero ya en el curso de los tiempos veremos si eso es así o no, esperemos que no, esperemos que el hombre no tome esto como una broma, no sé si lo hará, lo hará por el tema de que las leyes feministas están a favor de las mujeres y hay más protección y entonces quiere cambiarse la identidad de un hombre a una mujer, por ese mismo caso, por el tema de bromista o de gracia, pero vuelvo y repito, a mi punto de vista sería una broma de mal gusto. Pero bueno, vamos a darle el tiempo, el tiempo, el broma en Gallardo nos ha sorprendido totalmente, esto no ha sido una noticia, esto ha sido un bombazo, un bombazo total para todos aquellos que le seguimos y bueno, esto me dejó a mí, todavía sigo dudando de eso, tengo ahí todavía mis dudas, así que veremos el transcurso de los meses que pasará y los siguientes videos que saque para que podamos entender si eso es real o no. Así que amigos, este es un video que yo lo ameritaba, veremos si los días y los meses él le aclarará esto y bueno, ya tomaré algún video especial para cuando ya sea concreto lo que realmente tengo yo en mi duda, mis dudas. Así que se le quiere, un abrazo para la próxima, darle un like, no se olviden suscribirse que me apoyarían al canal y hasta la próxima. Sé que estáis acostumbrados a que haga, bueno, muchos tipos de contenidos, de humor, de risas, de ironía, de sarcasmo, de crítica, de política, de humanismo, de emociones.